Hola amigos, sean bienvenidos a Paralogía. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy muy fuerte, muy muy fuerte, muy impactante, porque vamos a tratar este tema con suma importancia, y es que hay muchas personas que cuando duermen, como ustedes sabrán, los sueños son una conexión a otro mundo, es decir, que cuando estamos durmiendo y soñamos, no es que esas imágenes, esa historia que se produce durante cuando vamos a dormir, no es una reproducción de nuestra mente, es decir, la mente no crea esa realidad, sino que más bien nuestra mente se conecta con otras realidades. Entonces, cuando esto pasa, da pie, da pauta a que por medio de esta conexión mental con otros mundos, con otros universos paralelos, otros seres puedan meterse a nuestros sueños, porque estamos usando nuestra mente para conectar, viajar a otras realidades y creemos que son sueños. Entonces, ahí es cuando otros seres pueden meterse, digamos, a esa realidad y meterse, sintonizar en la misma señal que nosotros. Espero que me esté explicando bien porque es un tema bastante difícil de explicar. Y cuando esto pasa, pues básicamente es muy peligroso, porque hay personas que tienen esa capacidad de poder meterse en los sueños de otras personas. Ahí ya está el caso de este hombre que está siendo buscado incluso por letreros desde hace muchos años y no lo han podido encontrar, es un sujeto que se mete en los sueños y ya lo están buscando. Hay muchas personas que no creían esto, pero incluso psicólogos, doctores, terminaron soñando con esta persona. Entonces, el caso de esa persona es un caso raro, sí, exclusiva. Yo incluso les puedo decir que esa persona, no vamos a hablar específicamente de él, pero bueno, vamos a hacer hincapié en que esa persona es de otro mundo paralelo, es de un mundo paralelo, de un universo paralelo. No es de aquí, no es de este mundo. Por eso nadie lo ha podido encontrar en ningún país del mundo. Entonces, muchas personas tienen esta habilidad o este don para poder meterse a los sueños e interferir. Y esto es muy peligroso porque hay personas, seres, pueden ser personas, pueden ser entidades que tienen esta habilidad. Y esas entidades no sabemos si puedan ser buenas o malignos. Entonces, es algo muy preocupante. Incluso yo ya había investigado el caso de un asesino serial que podía meterse a los sueños de otras personas y atacarlas y matarlas. Entonces, cuando están dormidos, obligarlas a que se mataran o algo así, orcarse o golpearse, ¿no? Soñando, estando ellas con la parálisis del sueño, con la tan famosa, y pues matarse, literalmente. O sea, ya se meten a nuestro sueño, lo manipulan desde allá, para que nosotros nos ataquemos, nos hagamos daño físicamente. Entonces, pues es algo muy, 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 muy impresionante. Y bueno, tal como lo dice el título del video, hay algo más increíble. Es que estas personas, que pueden ser entes o personas, hago reitero, pueden, este... Al momento en que se cruzan, nosotros conectamos con la mente, con otra realidad, estos seres se meten a nuestra realidad que estamos percibiendo mediante los sueños. Se meten y pueden salir, pueden salir de nuestros sueños y materializarse en donde nosotros estamos. Entonces, por eso es algo muy preocupante. Por eso hay muchas ocasiones en las que las personas ya dormidas, despiertan y abren sus ojos y hay alguien ahí paradas. Y ellos no habían invitado a nadie, no es un familiar de ellos, no es nada de ellos. Entonces dicen y se sorprenden, ¿y este quién es? ¿no? Y luego, al cabo de unos segundos, el ser se desintegra totalmente, se desmaterializa. Es una cosa muy espectacular. Entonces, estos seres literalmente salen de... Se meten a nuestros sueños, al conectar con otro plano, con otra realidad. Y pueden salir de nuestra mente, digamos. Pero no porque, vuelvo a repetir, porque nuestra mente esté creando esas imágenes, esa realidad. No, todo es real, todo es una conexión con un universo paralelo, con un mundo que no es de aquí. Entonces, la mente es un portal y ellos pueden salir por medio de ese portal, que es nuestra mente. Ellos salen en forma de energía de nuestra mente, en forma energética de nuestra mente. Tú puedes estar en una siesta, durmiendo, y se empezará a ver, obviamente no lo vas a poder ver porque vas a estar dormido. Cómo el ser va saliendo, como si un rayo fuera empezando a salir de tu mente. Y esa es la ente o la persona que va a salir y se va a materializar en ese momento. Esto es muy peligroso porque tú, estando dormido, se materializa este ser y te puede matar. Literalmente, te puede orcar, puede agarrar un objeto y puede matarte. Es algo macabro esto, macabro. Entonces, aquí lo que se recomienda hacer para evitar esto es utilizar un amuleto. Que yo en un video que ya hice hace mucho tiempo, muchos meses, ya va un año. Yo les recomendé usar tipos, diferentes tipos de amuletos. Tenemos el amuleto rechaza daños, que bueno, ese es para demonios y también puede servir en este caso un poco. Y tenemos otro amuleto, que es el amuleto de los sueños. Y nosotros con el amuleto de los sueños podemos evitar precisamente que otros seres se metan a la realidad que estamos percibiendo que son los sueños. O sea, se los voy a decir claramente. Podemos evitar con ese amuleto que se metan otras personas, otros seres a nuestros sueños. Incluso para hacer más detallado este video en vivo, este video de Spreaker. Hay mazones que se pueden meter a los sueños y manipularte desde ahí. Algunas familias como Rockefeller, Rothschild, que ellos son mazones, tienen estas habilidades. Y fueron enseñadas por otros seres extraterrestres y demás. Pero bueno, ese es el caso. Entonces es muy recomendable utilizar este amuleto de los sueños. La otra manera de evitar que estas entidades se puedan meter a nuestros sueños. Para evitar que después se materialicen y hasta nos maten. Y al final terminemos en una tumba. Es crear un campo de fuerza electromagnético. Para que ellos no se puedan meter. ¿Y cómo podemos crear este campo? Lo tenemos que crear con la mente. Tenemos que visualizar una esfera muy muy grande. Una esfera que apenas pueda protegernos a nosotros. Y darle color. Ustedes pueden darle ya sea rojo o azul. El transparente es un poco más difícil de ver. Precisamente porque es un color blanco transparente. Entonces no todas las personas tienen desarrollado esta habilidad sobrenatural. Que no solo puede servir con entidades. Sino para protegerse de seres físicos. Que tengan armas, cuchillos, lo que sean. Cuando nos quieran atacar. Podemos poner ese campo de fuerza y defendernos. Ese campo de fuerza se puede poner mediante nuestra aura. Todos los humanos tenemos una aura. Algunos su aura es de más baja frecuencia. Y es de determinados colores. Azul, verde, etc. Entonces el campo de fuerza se pone. Tú la pones mediante la aura. Y ya tú tienes tu aura roja, supongamos. Y simplemente para crear la aura tienes que empezar como a visualizar. Cómo el aura se va expandiendo. Y se va haciendo una esfera así roja. Una esfera roja. Y luego ya esta esfera te está cubriendo a ti todo. Ya no pueden entrar ni espíritus ni demonios. Porque ya estás protegido. Entonces el campo de fuerza. Esta información el 90% de las personas no la saben. Pero yo sí se las puedo revelar. Entonces el campo de fuerza se crea desde el aura. Mediante el aura. Es muy desconocida esa información. Simplemente si ustedes saben ver el aura. Ver el aura es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es. Bueno, obviamente no se pueden ver su persona. Porque ustedes tienen su perspectiva, ¿no? Su visión. Entonces no pueden verse. Pero, por ejemplo, si ustedes miran a otra persona y la ven. Tienen que ver su cuerpo completo. De cabeza a pies, ¿no? Como dirían. Y entonces al hacer esto. En su cuerpo tendrán que notar en su. Más o menos por donde está. Vaya su carne. Su cabeza. Tendrán que notar un pequeño. Un color leve. Un color. Muy leve. Este color leve. La mayoría de las personas lo tendrán azul muy bajito. Y es azul muy bajito que está entre la piel. Se puede ver entre. Si ustedes ponen un pulgar de un dedo. ¿No? Y la forma del dedo. Ahí está el aura. Afuera. ¿No? Entonces es un color muy bajito. Y ustedes lo van a poder presenciar. Y ese es el aura. La mayoría de las personas lo tienen azul bajito. Las personas que lo tengan de otros colores. Pues será rara. Porque tienen son de un aura. Más fuerte. Simplemente visualicen a la persona. Visualícense a ustedes mismos. Y empiecen a ver como este color. Se va expandiendo y expandiendo. Y se va haciendo de forma esférica. Y así. Podrán lograr. El aura. Perdón. El campo. De fuerza. Para protegerse. Ya. Este. De una vez. Bueno amigos. Yo tengo muchos testimonios de personas. Que han sido atacadas. Por medio de estos sueños. O sea. Les meten a sus sueños. Y salen por medio de su mente. Los matan. Etcétera. Entonces quería darles. Estos. Tips. Y vamos a hacer una segunda parte. De este. Directo. Este señal de radio. Que hemos transmitido a todos ustedes. Muchas gracias. Y bueno. Creo que con 14 minutos. Son más que suficientes. ¿No? Eso es un tiempo muy bueno. Ni tan corto. Ni tan elevado. Al contrario. Es un tiempo ya algo. Más complejo. Un tiempo. Algo. Largo. Pero no llega a ser exagerado. Es muy. Digerible. Entonces. Vamos a hacer. Si ustedes quieren. Vamos a poner en votación. Quieren la segunda parte. O si no hablamos de otro tema. Quien gane la votación. Pues vamos a hablar de este tema. Si ganan. Voy a hacer un comentario ahí. Y si ustedes le dan mano a mano arriba. Será para que haga este tema. Gracias. Nos vemos. Y muchas gracias.